Chicos, chicos, ¿cuánto queda para la hora de Tawalpa? Llegamos a la hora de Tawalpa y listo. 50 subs. ¿Quién va a ser el que mande 50 subs de una vez? De una vez sería el... Mira, si hay una persona que manda 50 subs... Te vas de la casa. Te voy hoy día de la casa. Y va a haber una persona que lo va a mandar. Va a haber una persona que lo va a mandar. Ya, chale, chau. Pero enseña tu valente, enseña tu valente. Sale de mi casa. Enseña tu valente, enseña tu valente. Enseña tu valente. Nos llamaron. ¿Eh? Solo quiere más plata, creo. ¡Qué mierda! Vuestra la valeta. ¡Some la mierda! 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 La brocha tiene su grande perro Por fin Que prometa lo que dijo Si no cuando vaya a Perú El aeropuerto le meto un combo Hasta allá Yo te meto un combo con Chato A ti vete a tocarme carajo ¿Cómo te meto un combo? No sé qué mierda Ya pues Cúmplepes Música triste Antes que a comenzar La hora atahualpa ¿Cómo te meto un combo? ¿Cómo te meto un combo? Siempre ền Mì ¿Cómo te meto un combo? Gracias. 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 Ay, no, me dejás en una situación muy comprometedora, ¿viste? La verdad, no hay que dejar a nadie en la calle, ¿viste? El hundiendo acá en la parte del plato son fuertes. Yo me lo imagino a alguien en la tibita de McDonald's pidiendo limón. ¿De alguien? Una monedita. No, nada que te imaginas va a suceder. No, nada que te imagino a alguien en la tibita de McDonald's.